Hoy nos encontramos aquí en Tecnópolis, justamente en el Día del Camino y es ese camino imaginario que vamos a tomar a continuación para recorrer de manera conjunta la tarea que se ha realizado entre municipios, provincia y nación que han hecho posible el crecimiento de toda la Argentina. Por eso en Chilecito, en la provincia de La Rioja, hoy vamos a compartir una inauguración muy importante. Lo que vamos a armar ahora es una comunicación realmente maravillosa, como les decía, con la provincia de La Rioja, específicamente con Chilecito, porque allí se produce la inauguración de una obra básica de pavimentación en la ruta nacional número 40, queridos compatriotas, Cuesta de Miranda, en el tramo Villa Unión, Nonogasta, en la sección Los Tamillos, Río Miranda, un lugar fantástico donde se encuentran en estos momentos el gobernador de la provincia de La Rioja, Luis Véder Herrera, junto a él el vicegobernador de la provincia de La Rioja, Sergio Casas, el intendente de Chilecito, Lázaro Fonsalida, el ministro de Infraestructura, Néstor Gabriel Bocetti, el jefe de la división de obras de Vialidad Nacional, distrito de La Rioja, José Ceresos, también el jefe de la división de conservación de Vialidad Nacional en el distrito de La Rioja, Enrique Tejada, y muchísimos vecinos, entre ellos Sergio Campo, presidenta, que la escuchan a partir de este momento atentamente. Bueno, hola, querida provincia de La Rioja, a todos los riojanos, a todas las riojanas, un fuerte aplauso, les brindamos a todos desde aquí, desde la provincia de Buenos Aires, desde Tecnópolis. Querido Luis, gobernador de la provincia de La Rioja, Luis Véder Herrera, te escuchamos atentamente. Gracias, gracias, compañera presidenta. Feliz desde acá, desde la cuesta de Miranda, un tramo de la ruta 40, en este día del camino, es para nosotros maravilloso, una obra realmente soñada por los riojanos, es el centro de La Rioja que tenemos este cerro divino que es el Famatina, acá por la cuesta de Miranda, estamos a 2.000 metros sobre el nivel del mar, maravilloso paisaje, de cerros colorados, estamos cerquitas de Dios, le digo, presidente, acá. Con una obra que Vialidad Nacional, que la Presidenta de la Nación, que es Julio De Vido, que Nelson Perioti, ha confiado en nosotros, la licitamos después de varios intentos. Una obra enorme, decirle que la empresa trajo 10.000 camiones mixer de cemento para hacer esta obra, que se gastaron 2.800.000 kilos de acero para realizar esta obra, que es una obra fantástica, que la hicimos en 4 años con una empresa que es Paulini, que ha cumplido de cabo a rabo y la gente acá en La Rioja está feliz, que forma parte del corredor bioceánico, que forma parte del corredor de La Rioja, que nos va a servir para la producción, que nos va a servir para el turismo. Acá en Villa Unión ingresan por año 80.000 turistas que no podíamos traerlos, a Nonogasta, Chilecito, al resto de La Rioja. Gracias, Presidenta, por estas obras. Yo les quiero decir a los argentinos que solamente en estos gobiernos populares, revolucionarios que enamoran a la gente y que tienen este sesgo federal, solo estos gobiernos ganan acá, gastan acá en el interior, invierten en la patria grande. Realmente estamos agradecidos desde el alma, Presidenta, con usted. También le quiero decir, y sé que quizás me salgo del libreto porque estamos inaugurando este tramo de la Ruta 40, pero quiero agradecerle y comentarle a los argentinos que tenemos otra gran obra acá en La Rioja, que es el parque eólico más importante de la Argentina. Gracias a usted, Presidenta. Estamos generando, vamos a generar dentro de muy poco tiempo, 100 megas. Son más de 50 torres con enormes molinos. Estamos gestionando. Y ahí lo tenemos a Kicillof, al amigo de La Rioja, que nos ha dado créditos y que ahora estamos gestionando 400 megas más para que sea el parque más grande de América Latina. Así que, Presidenta, solo eso le quería decir. Muchas gracias, estamos felices. Y de acá, desde La Rioja, estamos recargados también de gobernadores. Por eso, Sergio Casas también la saluda, lo mismo que el vice, lo mismo que el intendente, la gente de Viedad Nacional y todo este pueblo militante que está enamorado de vos, Cristina, del proyecto nacional. Y estamos abogando por un Scioli presidente. Ese va a ser el próximo presidente de los argentinos porque continúa este proyecto. Muchas gracias, un abrazo grande, Presidenta. Gracias, Luis. Gracias, La Rioja. Vamos todavía con esa fuerza y esa polenta. Y también un abrazo muy grande al nuevo gobernador, al nuevo vicegobernador y al intendente. Y esto es para todos los argentinos, es un lugar de ensueño, en medio de la montaña corriendo la cinta de esa ruta que estamos inaugurando, 40. Gracias, La Rioja. Un beso grande a todos. Más cerca, más municipio, mejor país, más patria, es lo que hemos construido a lo largo de estos años. Por eso hoy, la inauguración del plan de ampliación de la Avenida General Paz, tramo acceso norte, acceso oeste, es un sueño hecho realidad. Allí, en la intersección de la calle Víctor Hugo y la Avenida General Paz, se encuentran presentes el secretario de Obras Públicas, José López, el intendente de 3 de febrero, Hugo Curto, el intendente de San Martín, Gabriel Catopodis, el director ejecutivo del órgano de control de concesiones viales, Ocovi, Gustavo Gentili, presidenta, que la escuchan aquí muy cerquita. Bueno, acá muy cerquita, a escasos metros, diría yo, estamos escuchando a José López, secretario de Obras Públicas, explicanos, José... Bueno, todos sabemos que es la General Paz, pero explicanos la obra que estamos inaugurando hoy. Buenas tardes, presidenta. Ahora, en primer lugar, quiero invitarla a que participe con nosotros, con el intendente Curto, con el intendente Catopodis, a inaugurar, a cortar la cinta y luego le haré algunas explicaciones de la obra. Acompáñenos, presidenta. ...cinta acá desde Tecnópolis, de la Avenida General Paz remodelada. Vamos. Señora presidenta. El 5 de julio de 1941 se inauguraba la Avenida General Paz. En el año 1996 comienzan las obras para reconvertir la autopista, hasta la Avenida en autopista, estos trabajos terminan en el año 2000. Después de 74 años, en el Día del Camino, estamos participando con usted, Presidenta, de la inauguración de la ampliación del cuarto carril entre acceso este y acceso norte, con más la construcción de 7 puentes, de nudos, distribuidores y accesos de entrada y salida a la autopista. Es decir, que esta obra histórica que es la Avenida General Paz, la autopista en la cual tiene el mayor tránsito del país, estamos en el día de hoy modernizándola, estamos otorgándole mayor seguridad vial y confort a los 350.000 vehículos que la transitan y que la usan por día y donde circulan más de 2 millones de personas. Por eso, Presidenta, todos los que participamos de esta obra, estamos muy felices, estamos orgullosos de participar, de construir esta obra que sin lugar a dudas es la obra vial urbana más ambiciosa de todos los tiempos. Por eso, Presidenta, quiero robarle unos minutos para decirle, para contarle, en el año a fines del 2012, cuando estábamos planificando con usted cómo haríamos esta obra, usted nos marcó tres premisas, nos dijo en primer lugar, quiero que esta obra se haga durante esta gestión, es decir, quiero que empiecen y terminen esta obra. Quiero también que en esta obra se minimicen las molestias a los vecinos y a los usuarios, y también nos pidió que esta obra sea amigable con el medio ambiente. En este sentido, quiero decirle, Presidenta, que nosotros en esta obra trasplantamos 600 árboles, realizamos más de 20 reuniones con los vecinos de capital y de provincia. Les explicamos todos y cada uno de los detalles de lo que íbamos a hacer, pero también en el diseño paisajístico de esta obra, trabajó el estudio más prestigioso que tiene la ciudad de Buenos Aires y que realizó la mayor cantidad de parques en esta ciudad. Pero también, Presidenta, para cumplir el punto 2 de las molestias, realizamos varias acciones. En primer lugar, involucramos al Estado en la planificación y en la ejecución de la obra. También, planificamos la obra en dos etapas. En cada una de las etapas, subdividimos la obra, particionamos en diferentes secciones. Cada una de estas secciones se adjudicaron a través de licitaciones que realizaba el concesionario a distintas empresas, la que otorgaba el menor precio, que es lo que buscábamos, tener mayor cantidad de empresas que trabajen simultáneamente en esta obra. Pero también, en esta obra realizamos innovaciones tecnológicas, tanto en la demolición de los puentes, como también en la construcción, en el montaje de los cinco puentes metálicos que se hicieron. Los cinco puentes, el diseño de esos puentes, fue realizado por ingenieros del Estado Nacional en el proyecto, en la construcción de la obra, en la construcción de los puentes, en la iluminación, en la forestación, y en todas y cada una de las obras que se realizaron, participaron 41 empresas argentinas. También trabajaron 79 ingenieros de los diferentes rubros de la ingeniería. También generamos más de mil puestos de trabajo en técnicos, operarios de la construcción y también operarios metalúrgicos. Pero, ¿cómo se hizo esta obra? Esta obra se ejecutó en 12 meses, la segunda etapa en 18 meses la primera, es decir, en 30 meses el total de la obra. En esos 900 días que duró la obra, solamente 10 días estuvo interrumpido el tránsito de la vía principal. Eso, cada una de las interrupciones no duró un día, duró menos de un día. Utilizamos 5 interrupciones para demoler los puentes y 5 para construir los puentes nuevos. ¿Con qué fondos se hicieron? Se hicieron justamente con la administración de los fondos que desarrolló el Estado Nacional a través de la COBE. Se creó un recurso de afectación específica, un fondo que se llamó RAE. En ese fondo se integró con el aporte de los usuarios, tanto del acceso norte, del acceso oeste y de la Richeri. El aporte que realizaron en el año 2013 fue de un peso por vehículo, en el año 2014 un peso 20 y en el año 2015 un peso con 40 centavos. Con esos recursos ejecutamos esta obra en la cual invertimos 1.200 millones de pesos. Pero para el usuario, para recorrer estos 5 kilómetros, ahora va a demorar, va a tener un ahorro de 6 minutos en hora pico. Ese ahorro significa menos combustible, menos lubricante, menos polución, pero también ahorro en tiempo productivo para el usuario. Si nosotros computamos los 3 ítems de combustible lubricante y el tiempo que ahorra el usuario, la suma nos da que en un año el beneficio del usuario es 1.118, 19 millones. Es decir, que en un año, Presidenta, los usuarios están ahorrando una suma equivalente a lo que es el costo de la obra. Por eso, por último, Presidenta, le quiero decir que esta obra no se hizo por magia, esta obra se hizo porque existe un modelo político, económico y social que invierte en obra pública, que invierte en más y mejores ingenieros, que invierte en tecnología aplicada para el desarrollo del país, pero un desarrollo con los 40 millones de argentinos adentro. Gracias, Presidenta, por permitirnos participar en esta obra. Muchas gracias. Venimos recargados hoy, venimos todos recargados hoy. Muy emocionados, Presidenta. Muy bien, momento de comunicarnos ahora con el extremo sur de la patria, específicamente con la localidad de Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz. Allí se está produciendo un hecho histórico, como lo es el establecimiento del Servicio Ferroviario de Cargas, Puerto Deseado, Las Heras. Por eso, desde la estación de ferrocarril Puerto Deseado, nos escuchan el Ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, la Ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, el Intendente de Puerto Deseado, Luis Ampuero, también la Diputada Provincial, Celsa Fernández, el Presidente del Consejo Deliberante, Gustavo González, el Senador Nacional, Pablo González, también el conductor de la locomotora, Mario Martínez, junto a muchísimos trabajadores ferroviarios, y el candidato a Diputado Nacional, Máximo Kirchner. Por supuesto, con mucha emoción, Presidenta, desde Puerto Deseado la escuchan todos y todas. Hola, Puerto Deseado, mi querida provincia de Santa Cruz, Florencio, un bonaerense en tierras santacruceñas, en tierras pingüinas, contanos qué estás haciendo ahí, en esa hermosísima localidad de Puerto Deseado. Me parece que no tienen aire o sonido. No se escuchó nada, Cristina. No se escuchó nada, Cristina. Bueno, yo sí te escuché. Andaba preguntando qué hacías bonaerense, Florencio Randazzo, en tierras de pingüinos, ahí en Puerto Deseado, esa maravilla de la naturaleza... Qué es Puerto Deseado. Te escuchamos. Bueno, hola, Cristina. No va a ser fácil, digamos, ponerle la fuerza que le puso Beder y le puso López ahí, que parecen dos buenos candidatos. Decirte que acá hay un día hermoso, un día peronista, como decimos nosotros. Hemos sido recibidos con un gran cariño. Acá me acompaña Alicia, Máximo, Kaki, todos los vecinos de... Quiero contarte que estamos cumpliendo con la palabra empeñada, con este compromiso que habíamos asumido con vos, para que el 5 de octubre, el día que se celebra el Día del Camino, podamos reiniciar esta obra de puesta en valor del ferrocarril nacional patagónico, que va desde Puerto Deseado, donde estamos nosotros, hacia Las Heras. Es una inversión de 92 millones de pesos. Tenemos tres obradores, uno en Deseado, otro en Truncado y otro en Las Heras. Es un tren que dejó de funcionar en 1978. Y por supuesto que no es un hecho aislado la puesta en valor de este ramal de cargas, que va a permitir darle mayor competitividad a la economía en la zona norte de la provincia, a la industria petrolera, a la industria minera, a la industria agropecuaria. En fin, todos los beneficios que sabemos significa el tren. Nosotros estamos llevando adelante con el Belgrano Cargas obras en 18 provincias. Bueno, hoy se agrega esta provincia querida de Santa Cruz. En 90 días va a estar finalizada la obra. Como vos sabés, conecta el puerto de Puerto Deseado con todo el norte de la provincia. Y por supuesto que seguramente fue posible porque recuperamos allá por el año 2013 la empresa Belgrano Cargas que estaba en manos de empresarios y dirigentes sindicales que la destruyeron. Recuperamos el Belgrano Cargas para el Estado, lo empezamos a administrar y vos le pusiste la mayor voluntad política para conseguir ese préstamo de la República Popular China de 2.470 millones de dólares, que nos está permitiendo ingresar el 50% de bienes de capital, 100 locomotoras nuevas. Hace pocos días visitábamos la planta en China donde veíamos cómo se empiezan a fabricar las primeras locomotoras que van a estar llegando el primer trimestre del año que viene. 2.000 vagones nuevos y repuestos para 3.500 vagones que tenemos desafectados, para que todos los talleres de la Argentina, que alguna vez fueron orgullo ferroviario, vuelvan a tener trabajo. Y el resto... Y el resto del préstamo estamos destirándolo a 3.000 kilómetros de renovación de vías. Así que bueno, para nosotros realmente participar de la vuelta del tren a la Patagonia es un enorme orgullo y por supuesto, Cristina, estamos cumpliendo con la palabra empeñada y con el compromiso que habíamos asumido con vos y con la Alicia. Yo le paso a Alicia ahora. A ver cómo te transmito la emoción... La emoción que estamos viviendo acá los santacruceños. Estábamos charlando con Raúl, el guarda, con otros empleados de este querido tren que en 1978, como decía Florencio, fue interrumpido a través de la dictadura, su funcionamiento, y pensábamos que con esto se reactivan 14 puestos, 7 pueblitos más 7 pueblos rurales. Y yo pensaba, hoy estuve por Firruy Jaramillo, que fue una fiesta, estuvimos trabajando en distintas cosas, pensar que va a volver a pasar el tren por acá. Y me acordaba de la película Historias Mínimas, y la felicidad, y llegar a las ceras, y llegar a Telier, que todavía persisten, porque acá vos sabés cómo es el pueblo patagónico, el esfuerzo que le pone a todo. Pero ahora con esta decisión tuya, la verdad, que nosotros tenemos un pueblo santacruceño feliz de lo que va a pasar, y después pensamos estratégicamente que el tren tiene que seguir. Obviamente el tren patagónico. Gracias, Alicia, muchas gracias, gracias Florencio, gracias a todos. Y la verdad que no es un compromiso conmigo la Presidenta, sino es un compromiso con la Patagonia y con la Argentina, que es el gran compromiso que tenemos que tener los dirigentes, con nuestro país, con nuestras regiones, para que vuelvan a tener competitividad, fuerza y hacer un gran país, como que estamos construyendo y vamos a seguir construyendo. Gracias Puerto Deseado, Santa Cruz, muchas gracias. Está hermosa la estación además, hermosa. Y seguimos comunicados con todo el país, en el día del camino seguimos empoderando a toda la sociedad, porque sin dudas un país con inclusión... Pará, pará. Sí, escuchamos. Pará que quería hablar el guarda. Lo escuchamos al guarda, un testimonio en primera persona fundamental. Lo escuchamos entonces. Escuchamos, querido, contanos. Bueno, señora Presidenta, en nombre mío como ferroviario, como conductor de locomotoras y de todos los jubilados y de toda la gente del pueblo, agradecerle esta decisión porque en cierta manera nos devuelve la dignidad, porque en mi caso particular, si este ferrocarril no funcionara, tendría que emigrar a otro pueblo, abandonar a mi familia o someter a toda... a la gente que me ha hecho amigo, algunos son familia, otros son conocidos, pero emigrar de este pueblo y esa decisión queda en el pasado. Esta decisión política nos levanta el ferrocarril y los ferroviarios estamos con ustedes hasta la muerte. Muchas gracias. Un beso para todos y en especial a uno para que tenés al lado. No, no, te va a hablar mi loco. No, no, dale ahí. No quiere, no va a hablar, no, quedate tranquilo. No, 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 no. Bueno, gracias Puerto Deseado. Ahí se puso Colorado y te lo hicieron poner en Colorado y todo. Bueno, es buena cena que un dirigente se ponga a Colorado. en Colorado es porque tiene vergüenza, que es una cosa que todos tenemos que tener siempre, vergüenza, para no hacer determinadas cosas. Así que muy bueno, muy bueno, muy bueno.